No es cierto, y Capricornio, ahora, Alma Rosa, te toca a ti, no, niñas, niñas, a ver, fíjense bien, niñas, Saturno y Mercurio, Alma Rosa, después de esta escuelita que tengo aquí junto a mí, resulta que Saturno y Mercurio tengan cuidado con una comunicación, también los amantes de lo ajeno, Alma Rosa, derechita a tu casa, porque si puede haber algún problema, y un exnovio del signo Leo puede estar generando algo, entonces cuídate de los exnovios que hayas tenido.